Vamos pasando de un tema a otro para mantenerlos informados de todo y volvemos a nuestro país para contarles que la destitución de Harold Bayer desató el primer enfrentamiento entre el gobierno y Michelle Bachelet. Ello luego de que la ministra del Trabajo, Evelyn Matei, afirmara que la exmandataria o alguien cercano a ella dio la orden de liquidar al ministro. La candidata del PSPPD lamentó que personas del oficialismo hagan declaraciones falsas. Queremos conversar y oír las opiniones que tenga respecto a este tema y para eso nos acompaña aquí el diputado del PPD, Pepe Aut. Buen día, diputado. ¿Cómo le va? Hola, buenos días. ¿Cómo le va? Bien. Claro que una hora cuarenta de taco. Ah, bueno. Eso es lo bueno de quienes llegamos a las cinco de la mañana al canal no tenemos nunca taco. Oiga, diputado, ¿qué le pareció esta declaración o esta afirmación de la ministra del Trabajo sobre que fue Michelle Bachelet la que ordenó liquidar al ministro? Me parece ridícula, pero me parece que es una estrategia del gobierno de hacer de esta coyuntura que fue crítica para ellos una oportunidad electoral. ¿Usted no cree que fue crítica para la política en general? Hemos visto por lo menos yo en mi humilde lectura de redes sociales y los columnistas que uno lee y en general el sentir de las personas de nuestro país que esto, más que ser tan crítico para un sector o para otro, ha sido como un momento crítico para la política en general. Críticas cruzadas de allá para acá. Nadie ha quedado muy bien parado, pareciera, después de esta semana en el Congreso. Nunca nadie queda muy bien parado después de usar este instrumento, que es un instrumento extremadamente delicado, pero recordemos que ha habido 10 acusaciones constitucionales a ministros, 8 de ellas en el periodo pasado, por quienes hoy día rasgan vestiduras porque se hace una acusación constitucional, 2 acusaciones constitucionales a ministros durante estos, ya van para 4 años de oposición. Pero antes fue acusado Alejandro Foxley, fueron acusados innumerables ministros. Lo que ocurre, claro, es que las acusaciones no prosperaron, solo prosperó la de Jasna Proboste. Pero yo no creo que debamos llamarnos a escándalo o hacer de esto una crisis o declarar la guerra, como dice Carlos Larraín. Francamente, es un instrumento constitucional, se usa, uno puede tener distintos juicios respecto de si está bien usado o no está bien usado. ¿Sabe qué, diputado? Uno puede tener distintos juicios claramente y también pueden tener distintos juicios los diputados y luego los senadores que tienen que votar respecto a los méritos, ¿verdad? Desde luego. Pero ha llamado mucho la atención lo que pasó con el senador Zavaki y con Bianchi. No se entiende, o si es que se entiende, se entiende a la luz de alguna cosa, no muy correcta, que alguien diga que lamenta que el ministro haya sido destituido, estoy hablando del senador Zavaki, lamento que haya sido destituido, en realidad esto no debió ser así, yo voté así porque pensé que esto iba a ser asá. Se supone que todos ustedes, diputados, senadores, tienen que votar en el mérito de los antecedentes, en conciencia, como les hayan ordenado sus representados, pero como no tienen que votar es en atención a esto. ¿Qué pasó allí? Absolutamente. Bueno, habría que preguntarle al senador Zavaki, francamente incomprensible, que uno vote de una manera esperando que se consiga el resultado contrario del que uno ha manifestado. Bueno, pero entonces esto se votó porque realmente ameritaba la destitución, o porque finalmente, si uno de los votos terminó por inclinar la balanza en un solo lado, y uno de los votos favorables a su tesis, la suya personal, que es que tenía que salir Bayer, ocurre en estas circunstancias que en realidad yo pensé que me dijo el otro que iba a votar así, pero mejor voto a Zavaki. Bueno, podría haber sido al revés. Pero no fue. Nosotros en la Cámara ganamos por dos votos igual que en el Senado. Finalmente yo no me puedo meter en la conciencia de cada uno de los senadores. La Constitución es clara en señalar que ellos son jurados y por lo tanto votan a conciencia. Ahora, tampoco hay que escandalizarse porque la conciencia de todos los diputados de Renovación Nacional y la UDI los llevó a votar de una uniforme manera. Y la conciencia de todos los diputados de oposición, salvo Patricio Walker, los llevó a votar de otra uniforme manera. Entonces finalmente, claro, las conciencias tienen que ver con la apreciación que hacen del problema y obviamente son cámaras políticas. No, claro, si lo que no se entiende es esta conciencia particular de uno que dice que quiere votar así y sin embargo espera el resultado contrario. Pero tampoco se entendería, y yo leía el otro día los discursos de los mismos senadores que hoy día rasgaban vestiduras cuando destituyeron a Jasna Proboste o en cualquiera de las otras acusaciones constitucionales. Y francamente podrían haberse hecho en esta acusación. Y ellos al criticar del modo en que hacían el instrumento de la acusación se estaban autocriticando. Usted, cuando yo le pregunté al principio qué le parece la declaración de la ministra Matei dijo que era ridícula. Pero ¿le parece que es ridículo pensar que si Michelle Bachelet hacía así, como dijo la ministra, pudo haber evitado esto? ¿Eso es impensable? No, yo creo que no. Bueno, primero porque si hay ámbito privativo de los parlamentarios es este. La acusación constitucional es un instrumento completamente parlamentario. En términos de cómo está expresada la Constitución en las leyes. Por supuesto, y también porque bueno, partió esto, mira, esto partió básicamente de la Comisión Investigadora del Lucro. De ustedes, claro. Y ese grupo de parlamentarios, de independientes y de opositores, desde educación empezaron a proponer a las bancadas. En las bancadas hubo distintas opiniones, unas más entusiastas, otras menos entusiastas. Pero finalmente fue avanzando, fue avanzando la carpeta, digamos, de antecedentes y se decidió presentar la acusación. Todo esto, entre paréntesis, bastantes semanas antes de que Michelle Bachelet llegara a Chile. Sí, claro. Yo creo que no tenía ninguna posibilidad, aun cuando su pensamiento hubiera sido contrario. Yo no lo sé. Ella ha sido respetuosa. No ha sido respetuoso el presidente Piñera de la atribución presidencial. Los llamados que le ha hecho en todas las salidas a terreno de las últimas semanas, si uno revisa lo mismo en el periodo de Jasna Proboste, tú no los vas a escuchar. ¿Por qué? Porque en general los presidentes, el Ejecutivo respeta la autonomía del Legislativo. Y esa insistencia tiende a generar la reacción inversa. ¿Cómo se perfila finalmente el tema de la educación? La importancia en que probablemente coinciden izquierda y derecha, en que hay que avanzar en estos temas, en que hay muchas necesidades pendientes, no están de acuerdo en todas, pero hay ciertos acuerdos. ¿Cómo se avanza? ¿Quedan 11 meses de gobierno, cerramos las comisiones de educación y nos dedicamos a esperar que llegue el siguiente gobierno? No, mira, aquí hay una contradicción flagrante, porque si yo escucho al ministro secretario general de la Presidencia, Cristian Larrule, enorgullecerse de la cantidad de leyes que se ha aprobado y de la cantidad de leyes que se han aprobado por unanimidad o por amplísima mayoría, es decir, con el concurso de la oposición, y luego escucho que nos bautizan como la oposición más obstruccionista de la historia, o es una cosa o es la otra. La disposición, y la mía personal, pero en general de la oposición, es obviamente a perfeccionar las leyes. Mira, yo les digo a mi gente en mi distrito, yo soy opositor, pero respeto que ustedes, el país, eligió al presidente, el presidente propone, y nosotros tenemos, si no nos gusta definitivamente algo, por supuesto nos oponemos terminantemente. Si creemos que la intención está bien orientada, pero hay problemas, tratamos de perfeccionarlo a través de indicaciones. Y si creemos que está bien, derechamente yo voto a favor, yo he votado a favor, cosas incluso que la oposición ha tendido a votar en contra, pero yo me he formado la convicción de que hay algo que es positivo para el país, y lo he votado. Y esa disposición continúa perfectamente vigente. Hay temas de educación que están en la carpeta, que están por lo demás desde el gobierno anterior, como la superintendencia de educación, la agencia de calidad, en fin. Es cierto que hay ámbitos de desacuerdo, pero también hay ámbitos de desacuerdo. Y sobre eso entonces, y en una palabra, en honor al tiempo, ¿usted está en guerra con la alianza? No, yo no estoy en guerra con la alianza, de ninguna manera. Yo creo que hay que borrar el concepto de guerra. O sea, a mí me parece que un político democrático que use la palabra guerra para referirse a la necesidad de debate, de intercambio, de competencia legítima por la adhesión popular, está completamente fuera del tiempo e incluso, diría yo, fuera de la razón. Muchas gracias, diputado. Que tengan un buen fin de semana.